Chata, estás on fire pero total, eh On fire, on fire, on fire, tía Qué bueno, por favor ¿Has abierto ya? Sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy Me meto desde el móvil en el esto, es que así ¿En serio? ¿Qué pasó? No me sales en directo Es que tarda unos segundillos hasta que aparecen Vale, ya me marca como que sí Hello It's me For Jugadores Joder, sombra Sombraya Sombraya Un espejo de cristal Y mírate Y mírate ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que respiramos alegría, eh? Sí ¿Cómo se nota que respiramos alegría, eh? ¿Qué pasa? No te cuento lo que me ha pasado No, 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 no Te lo tengo que contar a solas, a solas Vale Es que ha sido una anécdota muy graciosa Muy curiosa, ¿no? Dejémoslo así Sí, sí, sí Vale, por luego me la cuentas Vale, vale, vale Ok Ok, ok 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 Campamento forestal Es verdad Es verdad que nos dejamos Hostia, espérate Hostia, Pachi Invítame Te manda la invita ¿No la has recibido o qué, niña? La del grupo No, me refiero al juego Te la había mandado Qué herrero Sí Qué herrero Te la acabo de mandar, Chata Una invitación de la patria Y vamos a unirnos ya Venga, hasta luego Nos vemos en los bares, Chata Qué bueno, por favor Si no fueran por estos momentos de debilidad Y esta que me va a dar algo ¡Ojo! Ojo ¿Qué pasa, niña? Recompensa, tía Tenemos recompensa en el pueblo Pues no te digo nada Y te lo digo todo Vamos para allá ¡Pueblo! Pero ya desaparecer en el pueblo, ¿no? ¿Sabes que nos han quitado el...? ¿El qué? Creo que nos han quitado el portal cabrillo No jodas, ¿y eso? ¿Por? ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Qué rayo? No me lo creo ¿En serio? Pregunta, que no ¿Y esto? ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, pues yo creo que esto ¡Ojo! Ojo, ojo Sombra aquí Sombra ya Maquíchate, maquíchate Un espejo de cristal Y mírate Y mírate Y mírate Sombra aquí Sombra ya Hombre, yo te digo una cosa Si la sombra en la vida real Fuera de verdad Vamos, yo me lo pedía Pa' mi cumple, ¿eh? Porque tiene lo suyo, ¿eh? Porque sombra es mucha sombra, tío Ojo Sombra es mucha sombra Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo yo no digo nada A ver Un momento Que lo están peinando ¿Vale? Tía, ¿te puedes creer que mi no... Bueno, no, mi marido Le está comiendo la cabeza A unos que están jugando con él De que tiene un mono en un campo Y que ahora se va a ir A la hora de comer al mono ¿Perdón? Sí, sí Y lo notas Lo peor es que se lo están creyendo Madre mía ¿En serio me lo estás diciendo, niña? Sí, sí Sí, como te lo cuento Pero, a ver ¿Quién se cree eso? Pregunto Pues imagínate Vaya tera Mira, hostia, hostia Ojo, ojo, ojo Dime Ojo Dime Hostia, como está el cenicérico este, ¿no? Está un poco lleno de colillas, ¿no? Está un poco... A ver, buqui Tía, ¿dónde está nuestro portal? De Belén Pues... Pues creo que se marchó Nina Pues vamos a ver A ver... ¿Dónde nos quedamos? En la madriera Escucha, a ver Está lo de viajar al animalario Usar el altar de sangre Que eso es un coñazo Que te cagas Viajar al puente destrozado El bosque del oeste O los humedales Pues mira, así que... El portal de sangre O sea... O sea... El altar Venga, hasta luego, ¿vale? Cuando pueda hablar, te hablo El portal de sangre El altar ese de sangre Me voy a caer Su puta madre Empezando por ahí Escucha, eso lo vamos a dejar Yo creo que para lo último Porque eso es un coñazo Que te cagas Lo que estuvimos haciendo ayer De... En plan Vamos a meternos a los campos viejos Que está De espaldas al traslocador Hacia la derecha Pero escucha Los campos viejos Pero ¿Dónde? ¿Dónde el animalario? ¿Dices o dónde? Sí, ahí es donde está el OAC Pero espérate que yo no sé si... No, en el animalario no Incluso me da les No No Tú te pones de espaldas Al traslocador en el pueblo Del segundo acto Sí Y te tiras para la derecha Y llegas a campo... Los campos viejos Ah, vale, vale, vale Ok, vale Tía Yo es que en este juego Hay veces que me vuelvo loca Te lo prometo O sea, en serio Mira, a ver Si aquí hay... ¿Tú dónde estás, niña? Sí, aquí, aquí estoy aquí Búscame por el mapa Que estoy aquí Aquí hay un monstruo para matar Vale, pero ya estás dentro, ¿no? De los campos viejos, ¿no? Sí, sí, sí Vale Tía, es que me rayo mucho Con este juego Con el tema de para acá Para allá, para allá ¿Sabes lo que te digo? Ya, tío Es una mierda Es lo que conlleva Pero bueno Y aquí cogemos también Para el animalario Ya he cogido yo uno Vale, estás para el animalario Por lo que estoy viendo Sí, correcto Te tiene que salir Sí, te tiene que salir A ti Te llevamos uno de cinco Hola Hola, chata Hola, chata ¿Cuánto tiempo? Hola ¿Qué pasa? Sí, uno de cinco Sí, ves Pues ya está Nos ha fallado Nos ha fallado en la primera pelea Es que... Muy mal Muy mal, tía Este NPC va cuando le sale Que quiero el pergamino Dame el pergamino Sombra aquí Sombra Maquillate Maquillate Un espejo de cristal Y mírate Ojo, ojo Aquí hay uno Dime Hola, ¿qué ha sido eso, chaval? Bueno, el boss ese Que es una mierda En pepitoria Escucha, tenemos que jugar otro día Al paladín Saber qué tal Por lo menos para irnos haciendo Con el juego Si quieres le damos ahora Cuando... No se me ha descargado todavía Es que mi internet va... La, 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 la Ay, es que mi nuevo cable de red Es la leche Va toda hostia, ¿no? Se notará la diferencia, ¿no? Sobre todo que no se te caiga Cuando estás ahí En vivo y en directo Y que cuando lo pones Hace el... Ese ruido tan fantástico Que cuando enganchas Ese ruido que dice Ojo, no se va a soltar Y el otro no te hacía ese ruido, ¿no? El otro directamente Se quedaba suelto, ¿no? Sí, sí, sí El otro Pero es que, tía Si tú ves ese cable Muchas gracias Pero espérate Si lo mejor de todo Es la instalación que le he hecho ¿Por? Pues lo que, tío Por detrás del armario ¿Vale? Sí, sí Y le he dado O sea Y lo he subido Por el alrededor De la puerta Hostias Vamos, ¿qué has hecho ahí? Ojo Ojo Se me ha quedado Se me ha quedado Divido de la muerte ¿Sabes? Sí, ¿no? Hostia Vamos Que no tiene desperdicio ninguno ¿No? Eso no se va Vamos Ni aunque Ni aunque te subas encima Uy, que laje está pegando esto, chaval Tía, mira Esto era uno de los sitios donde había que ir Que es donde nos metimos ahí Y que nos quedamos ahí Pues vamos para adentro, entonces En la madriguera, sí Además, sí Fue justamente cuando nos quedamos ahí Que no le volvimos a dar Que dije yo Venga, hasta luego Me pido Sí, 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 sí Correcto Sí, tío Correcto Hasta los cojones Hasta los cuyos ¿Dónde estás? No te veo, niña No has entrado Estoy entrado Estoy de ello Ah, vale, vale Digo, no te veo Qué raro Qué raro todo Qué raro Qué raro Oh, espérate Ahora que me he levantado Porque antes no lo he cogido ya por pereza ¿El qué? El cojín Ah, por pereza, eh, ojo Y seguro que lo tienes a dos centímetros de ti No, no, no Está en el sofá de enfrente Ah, vale, ok Hay una distancia potencial Sí, ¿no? Dependiendo de la distancia que consideres Para cogerlo, ¿no? Con el brazo Hostia, qué raro Pero sí, es que O sea, hoy Ha sido un modo pereza máxima Perreo total, ¿no? Pasada de la vida Sí, sí, sí Cuidadito Que me han dicho Que aquí hay mucha electricidad estática Cuidado con los ositos Ay Está abierto el portal, ¿no? Sí, sí, claro Chusto Chusto muete Chusto muete Tú decides Como era, la caja o la vida Qué bueno Escucha ¿Era la caja? Y luego esta noche Esta noche entonces no vas a darle, ¿no? Al Uncharted, ¿no? ¿O sí? Pues no lo sé No lo tienes claro, ¿no? No lo sé, como me encuentre O sea, me encuentro bastante bien de ánimo, hostia Sí Como para darle Sí, yo creo que sí Sí, ¿no? Bueno, pues escucha Si le quieres dar Pues oye Mejor que mejor, ¿no? Sí, tío Así por lo menos estás Estás también entretenida Y estás tranquila Porque no tienes No me he hecho nada de menos, tío ¿Cómo? Mi hija no me echa de menos Escucha, pero ¿Por? ¿No has hablado con ella? ¿O qué? Por teléfono Sí, sí, sí He hablado con ella Pero ha pasado de mí ¿Cómo puede dar mierda? Vamos, que está con su prima Y... Sí, encima estaba No, no Estaba ya sola En la cama elástica Ah Y flipas Tía, ¿una cama elástica? ¿En serio? ¿Tienen cama elástica? Sí, tía ¿Sí? Ah, de esa chiquinina, ¿no? Para niños No, no, no O sea, ahí me he subido yo Sí, ok Hostia, qué bueno Joder, qué nivelazo, ¿no? Bueno, claro Que es que tus padres Tienen una pedazo De casa con terreno Que claro, ahí pueden meter Lo que quieran y más Ah, se lo pueden permitir Lo que más le gusta del campo Son las gallinas, tía Ir a por los huevos Y cosas ardejas Le encanta Sí, ok Joder, pero es que Eso luego huele ahí a... Bueno, pero Tienen su propio espacio, tía No están al lado de la casa Ni nada Están armados por culo De la casa, en verdad Yo me acuerdo con un chaval Con el que estuve saliendo y tal Hace ya un montón de tiempo Que tenía a sus padres Tenían una casa en Ávila, ¿vale? Y tenían gallinas ¿Tenían gallinas? Pues estoy aquí pelándome un bosque Está más duro que los pavos de Manolo Básicamente Ah, vale Y tenían un gallinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acuerdo De entrar dentro del gallinero Tía, y olía eso Uf, qué horror Huele fatal las gallinas Hombre, es que tienes que limpiarlas O sea, mi padre, por ejemplo La limpia mucho Ya, sí O sea, te has tirado por otro sitio De donde no estoy Voy, voy Es que me quiero pelar a este Porque ya que estoy aquí Vamos a parar No, no, ya, ya Pero que... Vamos a parar Y... Tía, y me acuerdo Y me acuerdo que además Las gallinas Aparte que olían Que... Buah Que... Buah No te quiero ni contar el olor Pero eso sí Te cogías un huevo frito O sea, te cogías un huevo Te hacías un huevo frito Y eso estaba Mmm... Manjar de dioses Es que no tiene nada que ver Además... Yo me acuerdo el otro día Le llevé a mi amiga Bueno, el otro día Antes de confinamiento, tía Le llevé Fuero Una docena de huevos Y... Y flipó Dice Es que las tortillas salen como amarillas Sí, sí Claro Porque son huevos buenos Claro No les estás alimentando con mierda Ni con antibióticos Ni con nada que las perjudique Exactamente Exactamente Cambia muchísimo El sabor La textura Exactamente Y ya te digo Yo me acuerdo cuando... Cuando cogíamos los huevos y tal Que luego los tienes que limpiar Pero no con agua Porque si no cogen un bichito y tal Y... Como que se intoxican, ¿vale? Y yo me acuerdo que lo limpiabas con un trapo seco y tal Y luego te hacías unos huevos fritos Y la yema era súper amarilla Pero huevo era más pequeño Pero es que te sabía huevo Chaval Te sabía huevo O las patatas O las patatas Yo me acuerdo las patatas De cogerlas Igual Bueno, bueno O sea, el sabor O los tomates Todo lo que sea en campo, tío Yo... Ya Se vive y se disfruta mucho mejor ¿Qué es esto que me va persiguiendo? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué pruebas? No sé, tía Pero me acabo de reventar No sé Era como una masa cerebral De fuego Hostia, ojo Algo muy extraño Vale, pues... ¿Qué es esto? Pero no hay ni aquí tesórico ni nada ¿Se puede pasar uno aquí? Hostia, espérate, ¿esto qué es? No lo sé ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Vas tirando el rayo tú? No, yo no voy tirando nada, ¿por? ¿No? No No, pero yo creo... No, pero yo creo que ha sido cuando has pasado por el aura de lo de los rayos Que lo tienes puesto, lo tienes activo Si te das cuenta Tú tienes un símbolo encima de la cabeza Yo qué sé lo que he hecho Ay, tía, no me he quitado... Me joder No me he quitado las lentillas, tío ¿Y eso? ¿Te molestan o qué? Ahora mismo... Tengo una perra de mierda, tía Pero más de ocho horas no puedes estar con ellas, ¿no? A ver, no debes Yo soy de las que se olvida Ya, sí, disimuladamente La, la, la La, la, la ¡Ojo, panda! Muy bien ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Por los lugares esto? ¿Que tenemos que ir por aquí? ¿O algo? ¿Hay alguna cosa aquí? ¿La encrucijada? Pues vamos para allá Espera, espera, espera No, porque aquí tenemos un esto Aquí tenemos animales que cazar Y eso se puede hacer más tarde Más tarde, sí Pues sí, también Rosquilla, Sotwit, han hecho ¿Cómo? Escríbemelo, panda, en el canal Es que no te he entendido Escríbete en el canal de Rosquilla ¿He entendido? ¿Sotwit? ¿Los hijos? No creo Escucha, panda Escríbemelo en el chat Porque es que no te estoy entendiendo Pero que sea algo bueno, ¿eh? Que sea algo bonito Nada de cosas feas, ¿eh? Hostia, qué bueno Eco Ecológico Ah Puede ser que esté escuchando lo de los huevos Ah Entiendo, entiendo, entiendo Ostras, pero Pero lo que sea la comida De tu huertecito Y de tu gallinero Y de tus árboles frutales No tiene nada que ver A que lo compres Ya Y las cebollas Yo me acuerdo de las cebollas Que eran mega cebollones O sea, no eran cebollas normales Serán mega cebollones A ver si me echo Un churri Que tenga también Una casa en el campo, tía Y a vivir la vida No, no, no Si yo ahora no estoy pensando No, paso Yo No me apetece tener Otro gypsy en mi vida Pero Pero escucha Más adelante Si me gustaría Vivir Pez queñines No, gracias Dime de que presumes Y te diré que careces Como se suele decir Rosquilla suena con eco Rosquilla Dicen que suenas con eco Y lo dice panda Que sueno con eco A ver, espera Dame un segundo A ver si tengo alguna descarga De fondo Y por eso se me escucha mal No, pues no tengo ninguna descarga Ahora mismo Ah, es que yo hay veces Que me escucho Nina En tu En tu S O sea Me estoy escuchando Tendrás Tendrás abierto Mi Twitch Entonces Con voz No, no Lo tengo todo en silencio Te lo prometo Pero que yo Mi voz Me escucho En tu En En el grupo de audio No sé por qué Con la voz tan bonita Que tenemos Bueno La mía bonita Precisamente no es Pero vamos Que Mientras se entienda Vamos bien Pues eso Pues a mí me gustaría Vivir en el campo Sinceramente En plan de tener Ahí mi huertecito Mis gallinitas Sí, muy bonito todo Pero Dame, tiene su trabajo Está claro Vale, vale Está claro Porque no es fácil No es fácil Pero Yo Ya te digo Yo Con el chico ese Con el que estuve Saliendo y tal Y vamos allí A los fines de semana Allí a su casa En el pueblo y tal Y yo me acuerdo Que Que era entretenido O sea Tenía trabajo Pero bueno Es como todo Si te gusta Pues oye Tampoco es un trabajo Excesivamente cargante ¿El qué? Panda Panda que dice Que tienes una voz Sexy Bueno, bueno Oye Tú quieres algo, ¿no? ¿Por qué no decís Las cosas tal cual Directamente? Oye, pues sí Oye, pues no No hay dinero Ahora es el momento En el que yo Por ejemplo A mi hija Le diría El día de mañana No hay dinero, ¿eh? No hay money ¿Yo soy el banco de España? Que me he pensado Los fregados Tengo ganas De tener esos momentos En verdad ¿Qué te crees Que soy el banco de España O qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Yo ahora Ahora estoy en modo ¿Cómo se suele decir, Nina? Ahora estoy en modo Bodón No, estoy en modo No me acuerdo Lo que era pagado Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo Ahora la palabra Ahora estoy en modo Voy a hacer rutas turísticas Me voy a plantear Hacerme rutas turísticas Creo que me has entendido Te vas a hacer el camino De Santiago, ¿no? Voy a hacerme varios caminos Voy a irme de rutas Vale, esto ya lo tenemos Vale Entonces Vamos a meternos aquí Ay, qué lástima Si no fueran por estos momentos ¿Verdad? Qué vida más triste Desde luego Pero triste Pero triste, triste, triste Triste, triste Esto Esto no me ha mandado Pero escucha, ¿dónde hemos entrado antes? Que hemos matado al voz ese Que estaba tan durete Ah, vale, vale Ojo Que espérate Que yo iba para esta puerta Que había una puerta a la derecha ¿Te acuerdas? Aquí, aquí, aquí La encrucijada Que por cierto, al final ¿Qué era la frase esa que te había escrito? Que es que no te entendía, Nina Lo que quería decir ¿Qué era? ¿Qué? No sé qué de sons y algo así ¿Qué hace el juego? ¿Qué hace el juego? Tía, no sé qué le pasa al juego Me salen como unos cuadrados Así de la nada, tía ¿Qué es esto? No sé Tía, me hace cosas muy raras el juego Estoy gafada, en serio Si no es una cosa es otra No puede ser, ¿eh? Tía, es verdad Que me salen unos cuadrados Que no entiendo ¿Qué misión tienen? Nada más que jorobarme el momento Muy mal, ¿eh? Muy mal Tía, míralo ¿Qué coño? Qué raro Tía, pues Tú verás, pero No, no, te lo prometo O sea, de hecho Lo puedes ver en el directo Que es que me está haciendo Cosas rarísimas el juego Salen como unos cuadrados Difuminados así en azul Qué raro A ver OVNI Espera Que no sé si Ah, hostias Ahora, justo cuando Cuando Ah, buscan Justo, justo Justo cuando me están aquí Dando pa'l pelo, tía Me suena el móvil Es que me cago en la leche Me cago en la leche ¿Qué te ha sonado? ¿Quién es? Es moza Pues son mis amantes Tengo varios, por cierto Ah, es de Javi No, 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 no No, no Tengo varios No lo sabía ni Natia Te lo tengo que contar Estoy conociendo a varios Que lo sepas Estoy de coña, ¿eh? Varios tipos de tartas Exactamente Para barajear O sea, pues yo Sabes qué merenda Tarta de manzana Tía Qué rico Por favor Qué bien te cuidan Macho Y las tortitas ¿Para cuándo? Por cierto ¿Las tortitas ¿Para cuándo? Y las tortitas ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Te vas a comer las tortitas? No lo sé, tía Cuando me atrevescan Para mí yéndalo Es que creo que las quiero hacer Por en plan Un día de Güey, 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 güey De buena mañana ¿Sabes? Ah, de esto que te levantas de la cama Y dices Oye, pues estoy planteándome Hacerme una sortita Mañana, por ejemplo Vamos a desayunar churros ¿Vale? Que he comprado churros ¿Churretes? Sí, descongelados Sí, en el metadona, ¿no? Sí En metadona En metadona En verdad son del consum ¿Vale? Vale, pero bueno Nos hemos entendido Son congelados, ¿no? A fin y al cabo Que si la conozco en la vida real No, panda No la conozco en la vida real Por desgracia Panda, escúchame Y te voy a hacer una pregunta Y quiero que me seas sincero ¿Vale? Ahora que me estás escuchando De fondo ¿Vale? Tú ¿Quieres algo conmigo? Dilo Sinceramente Y ya está ¡Ojo! Sé sincero Sí o no Pero no te andes con rodeos Ay, Dios mío Que tengo que rir Bueno, dime, Nina Estamos locos Escucha Pero no creo que nos quede mucho No creo que nos quede mucho Para conocernos, Nina Tú y yo Y bien lo sabes, ¿eh? Y bien lo sabes Y bien lo sabes A ver si nos podemos ir a la plática Tía Aunque sea unos días Ay Por Dios Está jodida la cosa Por cierto Tienes un símbolo encima de la cabeza Que no sé qué coño es Tú también Ah, es verdad Ahora me sale, tía Antes no me salía Qué raro Tenemos tres flechitas Yo creo que antes A ti también tendría que haber salido ¿Qué dijo ella? No entiendo lo que dice Porque su voz suena a voces ¿Suena qué? ¿Suena qué? A dos voces Ah, vale Suena a dos voces Ojo, ojo, traslocador Díselo tú, Nina La pregunta Que si quieres algo con ella Que se lo digas Era eso, ¿no? Sí Suena a dos voces Se la escucha muy acoplada, ¿no? Tía, pues no lo entiendo Yo lo que sí es que estoy Me escuchando a mi propia voz En tu directo ¿Qué es esto? Nina ¿Qué es eso? Verde ¿Qué? Como unas raíces Estás como enganchada En unas raíces ¿Yo qué sé? Ah, que no has agachado Le tienes que ir con mi espalda, cabrón A ver, un minuto Sabéis que estoy de coña, ¿no? En la pregunta, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta, no? Oh, pues dilo, dilo, dilo bien claro Que no Hay malos entendidos Claro, sí No sé cómo ¿Y si me vuelvo a poner? ¿Me vuelven a enganchar? Ah, pues no Alguien me estaba abrazando Sabe, Nina, que estoy de coña, ¿no? Con la pregunta, ¿no? No entiendo Voy a su transmisión por un momento Sí, sí, tírale, tírale No te preocupes Nina, que sabes que estoy de coña, ¿no? Que por eso me estoy riendo, ¿no? Ay, Dios mío Tú ya me entiendes, ¿a que sí? ¿A que sabes por dónde voy? Eres una chica lista Te comprendo Me entiendes, me comprendes, ¿no? No puedes decir que conmigo eres una incomprendida Joder, ¿cómo entro por aquí? Me estás dando miedo Hoy estoy muy de campo, tía Hoy estoy muy campera Hoy estás un falle... Ey, ¿y este? Cuidado, cuidado, cuidado Dios, una invocación Una invocación Ey, ¿qué pasa, panda? Que no me escuchas Que no me oyes bien O que en mi secuencia ¿Por qué no me oyes bien? ¿Me oyes doble? Uy, 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 uy Oye, uy, 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 el tigre ¿Por qué hablas así, tía? ¿El qué? ¿Cómo se hablará para un niño? No me oyes Es para que... Me oyes bien Tu voz suena dos veces en su corriente Suena bien aquí Pues no lo entiendo I don't understand No lo entiendo, panda No lo sé por qué Yo hay veces que me escucho También en su directo Mi voz No entiendo por qué Pues ese es problema tuyo, ¿eh? Puede ser Puede ser por mi internet Puede ser por mi internet ¿Cómo estás, panda? ¿Qué tal lo llevas? Que sé que te pasaste antes Pero ¿qué tal? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás mejor? De tus cosas Tía, ¿qué le pasa al juego? Me salen cuadrados azules todo el rato Esto va como el ojete Te lo digo yo Tía, ¿qué le pasa a esta mierda? ¡Oh, tío! Me están poniendo estérica, tío ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Nina? Ay, tía, que no me dejan No me dejan gipsiquear Tía, me encantaría saber ¿Qué es lo que le pasa al juego? O sea ¿Por qué? ¿Por qué salen cuadrados azules? ¿Por qué? Hay un eco Lo que significa que su audio No está configurado correctamente Por lo que puedo preguntarle A su novio a Line Y él podría ayudarlo ¿A su novio a Line? ¿Eh? ¿Qué the fuck? ¿Qué the fuck? Perdón Panda, no entiendo Espérate Que creo que me he perdido algún capítulo ¿Eh? Nina, ¿hay algo que decir? No, no, no No hay nada que decir No hay nada Es que no entiendo nada, tía ¿Dirás a su marido o qué? Panda ¿Dirás que le pregunta a su marido? Ah, a lo mejor es por lo de la broma esta De siempre de A Line y Panda Ah Ah, que Ah, que sois pareja ¿Quién? Panda, ¿es tu pareja? Hostia, no lo sabía, tío ¿A Line? ¿A Line es tu pareja? Espera, espera Espera, tía Dadme un segundito Que tengo que leer bien Otra vez lo que me has puesto A ver Sí Por lo que puede Preguntarle a su novio a Line Y él podría ayudarlo Pero ¿de quién es el novio? Es que me estoy perdiendo muchos capítulos Ay, madre Pero lo del novio ¿A qué te refieres lo del novio? No soy gay Vale A ver, no Es que te lo pregunto, Panda Porque es que no entiendo lo del novio a Line Tal, no sé qué No sé ¿De quién es el novio? Ay, madre Me he perdido un pequeño capítulo ¡Oh, my God! ¿Qué es mi novio? Ojo Que Alain es mi novio Ojo, ojo, ojo ¿Por qué? ¿Por qué es mi novio? No entiendo Si yo no tengo novio Tía Mi padre está soltera y entera Como mucho es mi novia Tía, me estoy perdiendo muchos capítulos, eh Aquí hay información que no ha llegado a mí, eh A ver, Panda Escúchame ¿Por qué llegas a esa deducción? Cuéntame ¿Por qué? Tía, es que Esto es el novio Twitch Mira Yo voy a buscar otra muerta ¡Panda, me has dejado sin palabras! Te lo juro O sea Qué grande, tío Qué grande Me entra hasta calores Es que ha sido muy bueno, Panda Dice Panda que tu risa es contagiosa Pero a ver, escúchame Escúchame un momentito, Panda Ya fuera cachondeo, ¿vale? Ya fuera risas y bromas ¿Por qué piensas que Alain es mi novio? Pregunto, eh Solo pregunto Es que ya quiero salir de dudas, tía Porque es que creo que me he perdido muchísima información, eh ¿Y si tú eres mi novio, qué pasa, Panda? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¿No te gustaría? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Se acaba de rechazar en tu puta cara, tía Ojo! Acribete, ¿para dónde estoy yo, por favor? Hostia, espérate Ojo, estoy para acá Ojo, alguien me quede la novia o reviento a tu voz Hostia, qué bueno Me ha costado seducirla Panda, me están encantando las conversaciones de esta tarde te lo prometo ay dios mío me estás rechazando a que sí me estás rechazando a que sí panda me estás me estás rechazando a mí muy mal muy mal muy mal me parto contigo te lo juro o sea me estoy riendo madre mía nina y es que tú también muchas gracias esos momentos de la que la gente confunde muchas cosas y ahora escúchame un momento ahora me toca a mí hacer la pregunta y alain le molaría no 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 estoy no estoy diciendo nada malo de nadie ni mucho menos nunca te rechazaría no valgo para ti bueno 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 ya empezamos eso eso puede ser o bonito o no bonito todo el mundo vale para todo el mundo lo que pasa que hay gente que sabe valorar lo que vale la otra persona y hay gente que no x y cuán si tú valoras a una persona eres merecedor de su cariño y de su amor siempre en todos los casos exactamente exactamente si tú sabes cuidar una persona hay gente hay gente que dice yo no valgo para ti porque soy poca cosa pero a lo mejor muchas veces se lo echan al físico cosas así y no tiene nada que ver no 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 por dios qué haces vete para el otro lado no tiene salida voy 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 no tiene nada que ver lo del tema del físico eso eso es algo secundario tú puedes ser una persona delgada y a lo mejor de carácter dejas mucho que desear y a lo mejor es una persona rellenita y eres una encanto sabes es que es una persona que más feliz le va a hacer a la otra persona y viceversa así ni nada mira un momentito es lo que me han puesto lindo vamos a ver yo me estoy perdiendo pero panda tú sabes algo que yo no sé verdad tú sabes algo que yo no sé pero me podéis explícamelo ocho ocho mini que es panda así que eso dice todo a ver ya ya en serio vale ojo espérate un momento de verdad estos cuadros azules tía me está saliendo todo el rato en el juego no sé por qué yo creo que si te sales del juego y vuelves a entrar sí lo que pasa que si me salgo del juego es que yo creo que ha sido entrar esta zona porque antes no me salía ni no ah bueno pues venga vente vente para acá es que antes cuando cuando no estaba aquí no me salían estos cuadros azules a ver panda no tiene nada que ver para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo tira para la izquierda derecha derecha y va a ir 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 baja 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 izquierda 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 derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha vale ya mira ves ahora ya no me salen los cuadros a ver panda yo te voy a decir una cosa no te no te no te subestimes a ti mismo vale con eso con lo de tema si hablas de físico no tiene nada que ver porque hay mucha gente que que se piensa que por ser rellenita gordita llámalo como quieras es peor o llama menos la atención que una persona delgada no tiene nada que ver tú que desde izquierda o derecha yo del centro y para adentro me refiero a la comida a la comida a la comida bueno sí vale hay muchas cosas que se pueden comer vale pues unas buenas tortitas unas buenas tortitas con sirope de fresa bueno el sirope de arce chaval el sirope de arce está que te lo flipa pues eso no lo he probado bueno pero escúchame compréndelo es lo que me has dicho mire lo que me han puesto lo que me han escrito que te han escrito porque no lo he podido leer porque estaba fuera de tu tuit a ver me pone no lo sé pero eres lindo e increíble así que probablemente él estaría contigo me dice panda pero escucha panda ya en serio tú sabes algo que yo no sepa porque esa frase me ha sonado a yo sé algo y no te lo voy a contar a que sí a que sí a que sí panda a que sí a panda le estamos poniendo ahí en plan entre la espada y la pared no hombre voy a dejar de hacer preguntas incómodas pero eso para las veces que vosotros me hacéis preguntas a mí extrañas ostia nina la que se está liando ya hombre estaba de coña no tía me acaban de hacer un buca que completo de broma panda de broma de broma estaba de broma no lo decía en serio que además que me estaba riendo se me estaba viendo es broma es broma yo soy solamente de una persona y es mi querida nina que lo sepáis yo no la puedo compartir con nadie no la puedo compartir con nadie ella es mucha nina me comparte con mi marido porque ha venido miro antes porque ya estaba aquí cuando llego ya estaba aquí cuando llego entonces dijimos da igual él me quitó el puesto entonces dijo lo siento para ti las obras para ti los juegos las obras los juegos esas cosas me dice panda nina puede compartir conmigo bueno panda bueno panda bueno panda bueno panda yo no digo nada yo no digo nada panda tú eres consciente de lo que estás escribiendo panda ¿qué has bebido? en serio ¿qué tipo de drogas has estado tomando? cambia de camello tío cambia de camello vaya tela no nina nina solamente es de una sola persona y ahora mismo dos tres vale no me dejes mal vale no sé entre mi hija mi marido tú ya hombre ya joder ya lo sé ay que me tomo por favor tomé jugo de naranja o sea zumo ¿no? allí toméis también zumo de naranja o compráis la naranja y os hacéis el zumito natural allí no existe la naranja también no escucha pero normalmente allí en América y tal el tema de fruta y eso no suelen tomar mucho no consumo drogas ilegales que nosotras sepamos no que nosotras sepamos a lo mejor yo creo que esta noche igual cae el vino no sabes espera aquí está el traslocador vamos al traslocador eh 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 cuidadito que hay un huevo sigue 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 que te despejan voy 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 y a ver panda mi pregunta es a lo que te referías antes de lo del tema de lo del nick y tal pero vete al traslocador voy 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 porque porque decías eso a qué te refieres exactamente porque te gustan los pandas o porque te ves como un panda eso se supone que los pandas no por 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 el ancho por el pelo o por qué pero a ver escúchame no te obsesiones con esas tonterías panda imposible nuestra voz porque mentiría no estoy de broma estoy de coña pero no te obsesiones tenemos aquí a uno más craitín este tiene nombre de pan porque soy lindo y torpe como un panda y yo también soy muy torpe y ahí está la gracia en una persona ayúdale anda escúchame ¿sabes que he encontrado el ambientador perfecto? ¿y cuál es el ambientador perfecto? patrie por favor puede votar ya voy ¿quién es el cuál es el ambientador perfecto? uno del consum ojo ¿y olor? uno del consum a mango mango como con flores tía ostras a mí el olor a mango me encanta es que es un olor cinco pavos el ambientador cuesta cinco pavos pero ¿es de ambipur? parecido marca blanca no sé si es ambipur la verdad no lo sé hombre cinco pavos marca blanca me cago en su puta madre pero escucha es redondito como el de ambipur porque el de ambipur es redondito sí claro ostras es que ese creo que lo he visto pero en el al campo que es imitación al ambipur que ese huele ese huele de hecho me gusta llevarlo en el coche porque luego te huele todo el coche a mango y me flipa tía me encanta o sea es que me está viniendo todo el rato o sea he puesto uno en la entrada sí y te está viniendo todo el olor a mango ¿no? tía y me está viniendo todo el olor de esa mango que tía es que están dulces no me gustan los olores dulzones pero es que este olor me encanta huele muy bien a mí el olor de fresa me gusta el olor a colonia me gusta el olor a mango también me gusta mucho el olor a kiwi me flipa el único perfume o colonia que yo he encontrado que a mí yo puedo decir que me gusta es el de de dianina xl tío ¿el de qué? dianina xl solamente lo venden en druni cuesta creo no sé si eran 7 euros o 6 euros o algo así hostias pero escúchame buah brutal es de una youtuber que ha salgado su propio perfume y tal de bañera ¿no? de bañarse la bañera ¿no? a 50 euros el botecito ¿no? que va que va a ver no es grande pero tampoco es muy pequeño eso está bien tamaño no está mal bueno pues me alegro me alegro me alegro de que tenga que tenga una voz que es congratulante ¿quién? que dice panda que se siente relajado con mi voz ojo pues la mía te alterará chaval yo tengo una voz que se altera todo el mundo por eso mi hija yo creo que es tan nerviosa porque mi voz no, no, no tiene nada que ver Nina porque escucha tú cuando haces directos por la noche tú hablas normal o sea hablas tranquila y no noto que que sea una voz en plan alterada ¿sabes lo que te digo? hombre claro porque estoy tranquila ahora por ejemplo te estoy hablando normal claro lo que pasa que es que yo tengo distintos tonos de voz puedo hacerse de GPS puedo hacerse de GPS ¿puedo hacerse de GPS? el del bombón ¿me imaginas? hostia que bueno siga todo recto y por favor gire a la derecha esa voz más que de GPS parece otra cosa Nina perdona que te diga pero parece un poco en plan más chinchual ¿vale? que no tía que el GPS ese de mi padre habla así me dice me dice panda que tienes una voz hiperactiva pero también es encantadora oh thank you que bonito ay que bonito thank you ay que bonito que bonito es que me ha hecho gracia porque Nina cuando ha puesto la voz del GPS más que voz del GPS parecías voz en plan de chinchual vale y dice dice panda dice panda que estás en modo sexy con esa voz chinchual tengo una voz chinchual voy a tener que hablar así todo el día entonces creo que tenemos un radar por aquí hostias yo creo que terminarías cansándote de hablar así yo creo ¿no? que va que va no sé no creo no creo uff tía si alguna vez me bajo o sea me compro el Grandest Auto 5 cuando role por favor no no está en nuestros planes una vez por favor te lo pido te lo pido con todo el cariño del mundo píllate el GTA 5 para el ordenador y roleamos porque nos vamos a descojonar de la risa el ordenador ya pero yo te digo que si tal yo rolearía con esa voz tía es que me mola es que además va a ser brutalísimo porque luego sabes que tú te haces un papel de lo que tú quieras pero es que es muy jodido rolear es súper jodido ya ya eso sí eso sí ya te tienes que ver muchas cosas en plan para aprender muchas cosas ¿sabes? fallos cosas que estén bien para no cometer fallos y tal pero es como si tú te crearas un papel de un personaje determinado entonces tú claro tú dices pues yo que sé pues voy a ser yo que sé repartidora de pizzas por ejemplo ¿vale? y claro hola buenas noches ¿qué deseaba? telepisa dígame hola buenas noches vengo a traerle su pizza de cuatro quesos y luego cuando me río me coge y me río así tío después de hacer la voz de gps tía es que así así no vas a poder jugar te vas a empezar a descojonar tú sola ¿sabes? y claro vas a causar furor ya te lo digo yo y la gente se va a descojonar sí sí furor dice furor furor es que tía es que hay sé que hay una canción con esta palabra la he intentado hacer pero no me ha salido pero tú serías capaz de aguantar ¿vale? te pregunto ¿tres horas de juego poniendo esa voz? ojo claro si quieres lo hago y todo ahora venga nina porfa porfa te doy hasta las ocho y cuarto para que hables así en modo gps por favor Patricia venga conmigo hostia ya estoy aquí contigo chata muy bien moza ves como no puedes porque tú misma te empiezas a descojonar de la risa es que es muy complicado es que es meterte en un yo me tiro todo el día riéndome macho a ver tengo que voy a intentarlo ¿vale? venga hostias dice dice Panda que quiere que Nina me lea un libro con esa voz sexy de gps dice no esa voz solamente se la dice a su marido que coste no no pero para mí es voz gps ah vale era hace una vez una niña que tenía una caperuza roja ves como es muy difícil es que es muy complicado es que es muy complicado es que te empiezas a descojonar tú sola entonces claro ya es como cuando luego cuando roleas es muy distinto porque a la misma vez que tú estás haciendo la voz y tal hay momentos en los que claro estás porque no tienes el o sea para cuando tú hablas tienes que apretar una tecla entonces es distinto porque hay momentos en los que dices ojo pero ojo ojo te digo una cosa también tienes que tener un temple que agüita porque claro hay cada personaje y ya no es eso que a los personajes que tú veas que pueden dar chicha por muy gilipollas tienes que tirarles tienes que tirar de ellos y tener gente que que no es que tú arrastres de ellos para sabes que te sea fácil rolear con esas personas que tengan ideas de decir es que tío es que no es que de todos modos también dependiendo mucho del servidor que te metas porque claro no todos los servidores digamos tienes esa facilidad yo espero espero rolear algún día en despistados tío para mí pero ahí es complicado entrar ¿verdad? como me comentaste o sea ahí entras por invitación y tal ya que el que tiene padrino se casa básicamente exactamente pero bueno nada es imposible si los que están ahí han entrado ¿quién dice que tú no? no está claro hombre si tienes unas normas y las cumples y tal pues oye genial pero si me molaría yo de hecho estuve jugando al GTA V en plan role y te descojonas por reyes por mi cumpleaños no que ya sigo pero por reyes venga vale por reyes me mandas al GTA V venga va con esa voz en plan D con esa voz en plan D en modo sexy igual es que me encanta tío me encanta esa voz tío es que me mola muchísimo hostias que bueno ojo espérate un momento que tengo que necesitas descansar la voz ¿no? no no y tú panda ¿has jugado alguna vez al GTA V o no? ay un momento ¿eh? ¿qué hace esto? ay me cago su puta madre ¿qué te pasa Nina? que me cago en toda su puta madre qué bonito te queda eso jugué todos los juegos antiguos pero mi favorita era San Andrés San Andreas ¿no? sí lo dice mucha gente que San Andreas era un juegazo la verdad que es el San Andreas era de la Play 2 ¿puede ser? o de la Play 3 ahora tengo mis serias dudas no sé si es de la 2 o de la 3 tengo una movida muy rara aquí ¿vale? tengo una movida muy rara vale me ha molado por cierto tengo a mi perrete aquí escondido en plan como si se hubiera hecho aquí una caverna él solo ¿sabes? con las mantas sí le tengo aquí al perrillo le tengo aquí escondido ¿por qué no me deja equipármelo? porque a lo mejor tienes que tienes que ver si lo puedes equipar por el lo diré por el por Dios estoy espesita por el nivel y si lo tienes identificado la tenía equipada la tenía equipada pero me la no no tiene por qué hostia me estoy partiendo de risa lo jugué en Xbox 360 o sea que esa es de la época de la Play de la Play 2 ¿no? me cago en su puta madre más o menos ¿no? aproximadamente aprox nina está haciendo sonidos raros como que está haciendo sonidos raros no te entiendo estoy hablando por lo vaginis ah porque está hablando por lo vaginis está hablando para sí misma vale 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 a una mano ¿por qué? tía a mí lo del Twitch me vuelve loca me dice que tengo tantas personitas viéndome y luego me meto y no son esas personitas ¿tengo más? esto va como el ojete te lo digo yo hola a todas las personitas tía no me vayas a limar me estás dando miedo nina ¿qué te pasa? es que no me deje equipar gordete estás ahí en plan aquí el gordete vive mejor que quiere chaval el gordete yo firmaría para ser como él te lo digo yo porque hay bots pero hay una personita que no es un bot que es una persona de verdad lo que pasa es que a lo mejor no puede hablar o está ocupado o algo o se ha quedado ahí en el tintero del anterior del anterior string que he hecho puede ser también no lo sé es que hay veces que esto va como el culo panda porque no siempre te notifica a tiempo real la cantidad de personas que realmente están metidas dentro solo tres personas ¿qué cojones? ¿qué estás tirando niña? ¿qué es eso? como unos triángulos ¿qué es eso? ¡qué raro! vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace pues básicamente son como bombas ¿no? bombas, bombas bombas, bombas bueno y panda ¿y tú qué te cuentas? a ver ¿cómo llevas el confinamiento? no sé cuéntanos cuéntanos cosas como es del mundo de puta pena cuéntanos cosas anda panda que hasta que no jolín llevas un montón de tiempo sin pasarte por aquí por cierto pero estoy aquí así que cuenta más que tened sin espectadores pues eso sí es verdad porque muchas veces es mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer oye qué guapo ¿no? ese ataque pero panda ¿cuál es tu nombre de verdad? ¿cuál es tu nombre verdadero? vamos si me lo quieres decir ¿eh? que tampoco quiero ¡oh! mira lo que se nos había escapado aquí tampoco quiero hacer preguntas que se incómodas y ahora me dice Manolo el del bombo imagínate dime ¿en serio? ¿hola? ¿aquí no hay puertas o qué? ¿es un normal que ves tío? no tuve servicio de internet por días ¿qué compañía solís tener allí? ¿es conocida o no es conocida? ¿la hay también aquí en España o no tiene nada que ver? es otra compañía totalmente diferente yo tengo cable word ¿qué tienes? ¿qué, Nina? cable word mi nombre es Matthew pero todos me llaman Matt ah, ok nombre americano totalmente total totality ay, perdón total totality very americani americano ah, mira aquí hay una puerta americano una puerta aquí por allá es por donde hemos entrado ¿no? verizon ni idea no me suena sí, porque no hay otra puerta y hemos tirado primero por la derecha sí, por aquí hemos venido estos son los campos de todos modos los mapitas Nina son grandecitos o sea te lleva tu tiempo no te creas tú que no es que no encuentro otra puerta tía ¿dónde había otra puerta? aunque no soy realmente americano ¿quieres mezcla? bueno, mezcla a ver quiero decir mitad de tal y mitad americano 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 soy una mezcla sí, a ver no me malentiendas me refiero a sangre americana y sangre ¿qué más? ah, claro ¿cómo vamos a ver en más puertas? vale, tenemos que ir a la al traslocador encrucijada aquí a la puerta es que ese es el último hombre, ¿qué pasa, Sark? hoy no me has pillado jugando al final ¿eh? qué coste hoy no te vas a espoilear pero tú me vas a espoilear a mí ¿qué tal? ¿cómo llevas ese final? cuéntame tell me tell me shark tell me gracias por pasarte por aquí por cierto la encrucijada oh yeah llevas ya mucho avanzado mi padre es del Líbano y mi madre era mexicana oh, vaya mezcla ¿no? y viviendo en Estados Unidos qué bueno qué gracia ojo 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 vale ¿qué hay que hacer? pues mira sí que nos vamos al bar a tomar una cerveza bien voy un poquito por detrás de ti que ya has estado mirando los vídeos más o menos ya te sitúas por donde voy ¿no? has ido al mercado ese maravilloso en plan de uuuu te hacen masajes gratuitos vamos a ver hemos estado en el puente destrozado porque puta gratuito malentendido ¿a que sí? con la señora madame butterfly es que no sé si lo sabes Nina pero es que hay una zona en el juego ¿vale? que te metes así como una especie como de barriada ¿vale? y hay una zona donde está llena de pilinguis y luego te metes en un sitio que te dan masajes imagínate los masajes que te dan con una feliz exactamente chica lista es que una tiene 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 sus habilidades entonces claro el club pues cuando se ha metido en ese sitio se le ha puesto los ojos del revés y ha dicho ¿quién? el club el personaje el personaje principal y entonces claro ha dicho ¿cómo? y esto que lo que es y claro pues el pobrecito mío se le ha puesto los ojos en blanco han pasado de ser azules verdosos a nuestra bestia capturada ojo que tenemos otra ojo Nina ojo portal ojo portal joder tía que me cambié las armas otra vez me cago en me cago en me matan me matan seguro ah pues no me están quedando vida fea eres fea banda has cambiado de sexo te has convertido en mujer es coña es coña es coña pero ahora ahora os leo dadme un segundito porque estoy como un poquito ocupada con estos a ver a ver a ver a ver a ver que se vienen arriba señores y señores hola chaval venga que quedan dos segunditos un segundito venga hasta luego nos vemos en los bares no no aún no llegué a eso es que en el anterior stream vi un par de imágenes en tu stream y las acabo de ver ahora yo en mi partida pero aún estoy lejos que estás por la zona subterránea donde pasa el tren por ahí más o menos estoy aquí Nina hola un momento tienes mi instagram para que sepas que no soy una mujer ya si estoy de coña joder es que como se nota que no me conoces no ves que me estaba riendo si me estaba riendo yo sola que va acabo de conocer a Eris ah vale pues a Eris es un amor a mi me parece super maja lo que pasa que claro en tema de ataques la veo muy flojilla a ver lleva el tema de magia y tal pero la veo como que peca vale Nina estás ahí con un momento si estoy estoy haciendo cosas raras pero vale yo ya sé quien es tu favorita no me lo digas Tifa verdad estás in love con Tifa que si si a mi también si las veo muy flojas si la verdad que si y lo que hay otra cosa que no me gusta tampoco del juego es cuando tú estás en el pleno ataque o sea en el combate el sistema de cámara me parece mucho osquero sinceramente porque cuando cambias de un enemigo a otro y se te juntan varios en el mismo escenario vale como que no te capta bien la posición de ataque de ese enemigo sabes porque si está por ejemplo encima tuya vale y tú quieres atacarle tienes que hacerlo muy rápido con la cámara vale muchas gracias Panda por haberte pasado por el canal y gracias por esa risa nos lo hemos pasado guay que vaya bien que tengas buen día Panda nos vemos en el siguiente chao chao Panda pero vamos en general el juego está fetén y otra cosa que no me gusta vale es la textura que le han dado a ciertas partes de sitios como por ejemplo las puertas si tú te fijas bien en las puertas vale de hecho en el apartamento donde dormía Claude ves las puertas del baño y parecen puertas de cartón piedra o sea que es como si hubieras cogido un folio y lo hubieras dibujado ahí al lápiz muy chusquero muy chusquero no hombre gracias a ti Panda gracias venga cuídate nos vemos en el siguiente adiós se despide Panda Nina si las pongo un poco chungas y si también me fijé en las puertas ¿verdad? y la cama la cama donde duerme Claude ves ahí un trozo blanco ¿sabes? en plan de ¿qué es esto? ¿qué mierda me habéis hecho? o sea tío por lo menos haberte lo currado un poquillo más ¿no? haberle dado un poquito más de sombras profundidad no sé pero bueno bastante que se le han currado en tema de caracterización de los personajes y tal y otra cosa que me fijé mucho repiten personajes NPCs ¿vale? la ruina no la ruina de santuario que ahí nos vamos para acá vale porque si tú te das si tú te das cuenta tú vas por las calles y un mismo personaje te lo encuentras repetido varias veces y dices joder es que tampoco han innovado mucho en ese sentido pues en el Final Fantasy 8 hay invocaciones que te dan la historia y luego varias opcionales que puedes ir a buscarlas por ahí e intentar conseguirlas sí de hecho esta mañana bueno miento perdón esta tarde estuve jugando y tal y hubo una persona que me preguntó que si sabía si el Final Fantasy 8 le iban a sacar también un remake y no lo sé no tengo ni idea porque hay mucha gente que le gusta más el 8 que el 7 entonces no lo sé puede ser que sí puede ser que no es que eso sí en el caso de que lo tengan en mente eso lo tienen muy callado porque al fin y al cabo ya sabes que esta gente son muy 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 suyos muy cerrados en ese sentido pero si es verdad que a ver el juego está fetero tía la que se está liando aquí con esta mierda ¿qué es esto? y encima te congela ¿sabes? he caído me acabo de comer una tarta de manzana ¿cómo te cuidas? ¿cómo te cuidas? encima me ha dado un esto tía un bajón bajada de azúcar sí un bajón ansiedad me ha dado hambre que me ha dado un corazón mi marido joder y yo ahí te ha dado esto te ha dado lo otro tómate coja cola venga levanta esos ánimos el 8 tiene un remaster solamente no sé ya te digo me habían preguntado esta mañana y claro yo no sabía porque yo normalmente lo que suelo hacer es que en el twitter todos los días pues me gusta echar un vistazo de los juegos que van a sacar o por ejemplo pues de las noticias en general de juegos y tal porque esto escucha tienes que ir esquivando a mi movimiento mierda mierda no 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 por dios si esta mierda es un poco cansina esta mierda es chunga dios dios creo que esta mierda nos va a venir muy mal tía me están haciendo aquí un bucaki con las invocaciones nada caí imposible pues eso que no lo sé shark a mi es que ya te digo me lo preguntaron y no sabía o sea porque es que no he visto ninguna información de todos modos lo que ya nos pueden dar buenas armas estos sabes no lo sé pero están en plan toca pelotas de una manera brutalísima pero brutalísima que por cierto hablando de twitter nina escucha otra vez he caído estoy super manca no es que no sé por qué pero no me apareces en el twitter a mira muy bien pues no sé tía es un poco stranger te lo digo yo bueno y por lo demás que tal shark que tal llevas el el apex por cierto me cago en su puta madre ala 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 que me parece estupendo es una manera sutil de decir me tenéis hasta hasta el mismo y ya es que no paran de matarme wow 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 ya porque están tirando las invocaciones estas y están un poco en plan toca pelotillas así sinceramente no son como mini cocodriles ¿qué es esa mierda que nos están tirando? son como cargilos de mierda que raro todo menos mal que quedan pocos ya pero ya pero los que quedan están en plan de pues eso tocándonos lo que vienen siendo los wish sport ya es que no lo entiendo porque venga con joder iros a la mierda pero la que peor huela vale de mi parte he vuelto a caer es que es que no me jodas es que no me jodas me cago en la host el 7 el 7 está guay pero creo y digo creo porque aún no acaba el 7 pero creo que la historia del 8 lo supera no puedo opinar shark yo es que no lo he jugado entonces no puedo opinar de algo que no sé pero si me gustaría jugarlo simplemente para ver como es de profunda la historia pero es más largo que el 7 ¿no? el 8 creo que me comentaste es que si ¿no? joder macho que pesaditos son estos plagaitas tío vale muérete ya coño si hombre y lo que no voy a hacer es activar el portal ya entonces si que bucaque completo gratuito y encima son similares pero si un pelín más largo ah entiendo ¿qué pasa? tía me cago en el ¿qué te pasa? ay ¿qué pasa? no puedo matarme pero ¿cuántos ¿cuántos quedan tías es que esto está a tope ¿no? tía o sea es que yo los intento como mirar de nejo pero escucha estamos haciéndoles algo yo los marco nos están dando por el guillate tú sabes por dónde amargan los pepinos pues por ahí en el orto sí en el orto en el orto en el orto que por cierto ¿qué tal llevas el ápex ¿para dónde llegan los putos cocodrilos estos? pues hasta el infinito y más allá como decía Busslangier tía pero vamos a ver vamos a ver sincronización dejar de tocar los wisp uja pues a mí ya te digo shark yo por lo que llevo jugando y tal me está gustando bastante ¿vale? pero si es verdad que hay algunas cosas que me parecen muy chusqueras en el sentido hecho de las misiones porque un tío que se dedica a pegar de hostias y que tenga que buscar gatetes como misión secundaria pues como que no lo veo ¿sabes? gatetes gatetes los gatetes los miau miaus son cosas que no me gustan del juego o sea que vale que sí que bueno que entran porque es que lo de los gatos me parece que coño me estás contando o sea que pasa que soy ahora criador de gatos o que no pero una persona que reparte también puede ser tía pero tú crees que con esos ojazos tú te crees que el club va a estar ahí buscando gatetes tía yo no le veo no 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 y hay misiones que yo no he hecho ¿eh? shark o sea me he negado a hacerlas sinceramente porque digo mira paso aunque se me haga más corto el juego me la pela lo que no voy a hacer son misiones que creo que sobran sobran y que me están echando a whatsapps ¿qué mierda pasa? ¿des whatsapps de qué? te están patando fotos de comida madre mía ¿eh? pero quedan dos quedan dos quedan dos Nina quedan dos vale queda uno oh yeah ven aquí chato ven aquí chato ven aquí chatete sabes que te vas a ir para el otro barrio ¿verdad chato? venga nos vemos en los bares hasta luego oh yeah y si tifato sexy pero ya se me cae mejor encima con todo lo que han costado o sea te echan esta toda esta puta mierda toda no o sea esa puta mierda porque es que casi no hay nada ¿sabes? de hecho ya después de lo que nos ha costado y hemos muerto más que que otra cosa pero bueno si es que tifa ¿sabes lo que pasa? que tifa tiene la fama porque tifa si vale la ponen ahí todo potento rato sexy todo tal pero el carácter de Jessie es como más cercano te ríes más con ella está loquísima luego además es como que más cariñosa no sé tiene ese puntito que para ese personaje le queda muy bien pero a la vez triste por el tema de lo de de lo del padre y tal vale vale muchas gracias a ti será uno que disfrutes de la peli pásalo bien y muchas gracias por haberte pasado ya es que Jessie tiene algo muy especial me cae súper bien esa chica de verdad es como Nina me cae súper bien pero porque me está escuchando tía no hay más aquí no 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 Nina más de estos de verdad que tenemos que enfrentarnos a las mierdas estas que sería broma eh Nina sabes que no lo digo en serio sabes que yo te quiero y te lo digo en serio que a mí no me hace falta que me digas que es en broma que ya lo sé vale muchas gracias Shark igualmente de la peli que por cierto que peli vas a ver de miedo de risa me cago en la leche hay una que te recomiendo que es muy buena no sé si la conocerás vale es muy intensa muy intensa porque solamente con el título dice mucho vale yo si quieres te la aconsejo ¿cuál? ¿la que vimos el otro día? no 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 esa no es que por cierto me gustó esa peli sí a mí también pero yo si quieres te recomiendo una que es muy buena tú dirás que sí o que no está tirando la maldición el boss este me cago su puta madre es que me cago su puta madre ya estamos encima es que te ralentiza no te lo pierdas encima me pican los ojos de las lentillas tía ¿y por qué no te no te haces un pequeño parón y te las cambias? o te las quitas y te pones no tienes otras de quita y pon no 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 me voy a poner otras lentillas para que si no voy a salir de mi casa a mí las que me molaría usar son las de color ponerme unas lentillas de color me fliparían ay tía a mí como me molan tanto mis ojos pero porque tus ojos son muy bonitos porque además son un verde así tengo color miel miel verdoso tía pues ese color es muy bonito y en verano no se te aclaran más los ojos o qué se me ponen como amarillos amarillos en serio qué bueno vale perdona que estaba viendo una cosa tía pues es que este muchacho no me ha contestado qué raro tía qué cosa más rara no sé lo que me he podido reír antes eh con el principio del stream joder chaval es que ha sido buenísimo hostias de lo de lo de la conversación que estábamos manteniendo antes que es que ha sido brutalísimo ay dios recuérdamela de la rayadura de porque porque soy un osito porque no sé qué porque no sé cuánto ay dios mío vaya tela porque soy un osito 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 decía panda que se sentía como un osito ah ostia tío me queda flipada cuando te he dicho eso me queda en plan what sí no sé algo me he perdido sí hay que decir a line qué está pasando que mira panda ojo qué ha pasado qué raro es todo tan stranger stranger in the night sí sí ay dios mío bueno para dónde vamos niña pues yo estoy experimentando y ahora es por cierto las 8 menos 20 pues ahora mismo vas a parar que van a hacer hoy ni no van a hacer algo o qué no no creo no van a no van a hacer nada especial no no qué raro tía qué gente más aburrida hoy no han llamado están poniendo la música pero es que ponen una canción de mierda que ponen la canción de resistiré y la quitan o sea es que no ponen más vamos que están en la canción no es que la canción sea una mierda sino que ponen solamente una mierda de canción o sea que lo están poniendo en plan en plan chusquero no sí no que tienen que poner más más canciones más que quiero bailar o sea que me estás diciendo que están en plan flojos de la vida no sí exactamente pues muy mal tía muy mal muy mal muy mal muy mal porque oye hay que animar el cotar al fin y al cabo si no es que si no te mueres del asco es que te comen los mocos sinceramente Nina es que es así pero bueno por lo menos vosotros hacéis algo tía pero es que aquí no hacen nada es que son unos muermos macho caja fuerte de hierro ostias ostias lo que lo que nos espera pues escucha si luego vas a estar en 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 directo me paso ¿vale? puede ser a más como hoy estás más tranquila lo puedes hacer mejor ¿no? en ese sentido guau chaval ¿qué haces? no sé está aquí haciendo el moñas yo que sé a ver tricornio oye que no somos de la guardia civil que nos dan un tricornio macho tía no sé nos dan un tricornio ahí en plan como si fuéramos de la guardia civil alto la guardia civil que bueno vale y ahora ¿para dónde? sombra que que por cierto hablando de películas niña tenemos que ver otro día alguna peli como hicimos aquel día ¿te acuerdas? sí tío ¿pero de qué de qué eso? ¿de risa? ¿de miedo? me da igual pero esta vez la eliges tú esta vez la eliges tú ¿no? ¿por qué? no, no, no porque yo no sé elegir películas vale me ha molado o sea a mí me puedes dejar la elección de un restaurante pero de películas no ¿pero por? ¿por qué no sabes qué qué género poner? no yo soy una persona que soy muy indecisa y para las películas como me gustan todas las películas o sea algunas son mejores otras son peores está claro pero suelen gustarme bastante todas las películas entonces lo que hago es por ejemplo si por ejemplo entro en Netflix la primera película ¿me apetece de risa? pues de risa sino de acción pues la primera que sale es la que pongo porque tú ahí ves por géneros el tipo de películas que quieres ver pero no pongo todos los géneros me da igual y la primera película que sale en la lista es la que veo y si me habéis de ver otra pues la siguiente ya sí pero ¿y qué lo ves? ¿desde la play o desde la tele? el Netflix claro no, no yo desde la play siempre ah porque desde la tele es una puta mierda o sea el Netflix de la tele no vale nada va mal ¿no? sí ¿y ahora en el canal de Disney qué peli estabais viendo? ay tía sabes cuál bueno me quedé con la de Mary Poppins que no la termina de ver sí no la termina de ver pero tú la vistes ¿no? en su día ¿o no? sí, sí me la sé esa es muy mítica me la suelo bastante bien de memoria un poco de hecho hay un capítulo de los Simpsons no sé si te acordarás bueno que salía la Mary Poppins me descojonaba era brutal pero brutalísimo la verdad que me descojonaba no, lo siguiente descojonarme vale es como me escuecen los putos ojos tío escucha haz una paradita Nina y vete al baño Kari 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 mi marido pasa de mí ¿estás en partida? oh 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 ¿me haces el favor de traerme el tarro de las lentillas y las gafas? pereza máxima ¿tú te das cuenta? ya, ya te veo te ha faltado la campanilla y clink 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 que es una de rara no me he hecho nada las gafas y el bote de las lentillas y el bote de las lentillas por fin me quedo yo por aquí ¿vale? por si viene algún enemigo o lo que sea asistencia es que claro es asistencia de aquí es que no sé ¿cómo ahí tiene? gracias mi amor es que las asistencias ya las tengo no merece la pena nena tú tienes huecos de estoy estoy muy jodida estoy muy jodida despacio tendría que ir al pueblo a dejarme cosillas porque es que ando que mira no, no, si no lo digo por eso lo digo por porque hay una gema de las azules por si tienes algún espacio azul de asistencia o algo te lo digo ahora mismo dame un segundo es asistencia no no tengo ningún espacio libre para azul verde sí pero azul no ¿verde tienes? verde tengo espera, espera, espera sí, sí tengo sí tengo tengo armado rápido sí, tengo armado rápido y tengo no va de flechas sí tengo ¿pero no tienes espacios libres de la verde? uno ahora mismo tengo uno para el tema de la armadura tengo uno asistencia o no lleva un palito como cogiendo un eso y otro o está sola están unidas o están solas sola 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 no tengo en el baúl pues escucha si no vamos para el pueblo ya está ¡ah no! ¡ojo! ¡ojo! que no pasa nada que no vamos al pueblo ya está pero si quieres seguimos investigando por esta zona pero tú termina primero a hacer lo tuyo de lo de los ojitos ya lo he hecho ah, vale ¿o qué? ¡ay! ¡toma! ¿qué he hecho? no sé asistencia a fervor nivel 8 me acabas de soltar esa, esa, esa ah, vale no la he cogido por si acaso digo, no ves que la necesites ya decía yo que he hecho y es que había quitado la otra espada ¡qué raro! ¡qué extraño, Nina! ¡qué extraño! ¿has visto qué rápida soy yo tirándome las lentillas? ya te digo, tía tienes una práctica ya en este juego acojonante, ¿eh? te lo digo no, digo con las lentillas ¡ah! joder, tía, que llevo con lentillas y gafas desde los 11 años, 10 años 10 y 11 años yo antes usaba gafas hace ya yo hace bastantes años atrás tenía toda mi vida voy con lentillas, tío pero porque es que me da un puto coraje las gafas de los cojones sobre todo en verano en invierno me la pela ya, por el calor que te dan pero en verano, tío me da un puto asco ¿dónde la nariz? a lo mejor vas andando y entras a algún sitio, tío y se te empañan las putas gafas con el baos sí, sí, sí con el baos es muy asqueroso, tío es asquerosísima esa sensación, tío no se la deseo a nadie ya es que además y en invierno pasa lo mismo porque si estás en la calle que hace frío y luego entras a un sitio que hace calor de repente se te empiezan a empañar todas las gafas y dices ¿qué coño? sí, tío me acabo de quedar callada, tía en mis pensamientos ¿tú sabes de esas veces que te quedas pensando en cosas? sí tía, pues me acabo de quedar así te lo juro así, ¿sabes? me acabo de dar un déjà vu ¿cómo se llame? algo bueno tiene que ser, hombre no sé, tía solamente sé que últimamente tengo un traje de tantas cosas que es que si me pongo a pensar las flipo en colores mira, ahí hay una puerta voy no, pero está atrás vamos a terminar de descubrir esto y tal pues yo antes sí usaba gafas hace ya muchos años lo que pasa que me operé de los ojos porque estaba hasta las mismas yo quiero también operarme pero me cuesta nada está bien ¿cuánto a día de hoy cuánto está el de operarte los ojos? pues mi padre se ha operado los dos ojos y no sé si eran 4.000 euros los dos ojos o cada ojo pero también incluido cada ojo pero con vista cansada también los dos ojos no, no, no es que hay es que hay láser que es especial también para vista cansada y tal cuando llegas a partir de los 40 años dicen que que empiezas a tener lo de la vista cansada vamos que los ojos no trabajan igual mi padre hace la normal ah y 4.000 pero los dos 4.000 euros los dos creo pero te flipas hostias pues sí que está caro por allí ¿no? joder macho de aquí en Madrid no está tan caro ¿no? no no, mira yo me operé hace espérate no te quiero mentir tampoco la fecha en la que me operé pero 6 años perfectamente más o menos aproximadamente ¿vale? y a mí en total los dos ojos ¿vale? de miopía y tal 1.800 ¿pero fuiste por lo privado? sí, sí fui por lo privado a una clínica privada y tal que además hablaba muy bien de hecha ¿cuánto te costó? 1.800 1.800 1.800 1.800 y escucha la clínica la gente la verdad es que está muy contenta y fui porque la recomendaron y tal me estuvieron haciendo pruebas porque no todo el mundo vale para operarse de los ojos dependiendo de cómo tengas la córnea y tal yo voy a hablar con mi médico tía y voy a decirle que me ponga en la lista de espera ¿cuánto tardan allí? más o menos pues 7 o 8 años pero te merece la pena Nina porque te despreocupas luego de lentillas de gafas y tal no no pero que yo sí o sí o sea yo sé que me había acabado operando si me iba a meter tía lista de espera a los 18 ¿y por qué no y lo hiciste? bueno yo no sé de pesar de médicos ¿por qué no te apetecía estar de médicos? ¿no? para arriba y para abajo ¿no? claro exactamente o sea yo no soy y aparte que yo tenía una vida muy me iba para aquí me iba para allá vivía cada vez en un sitio ya y no estabas asentada como para decir oye me quedo aquí y lo hago claro y como ya siempre lentillas y tal pues me importaba una mierda pero es que ya estoy viendo que la vista pues que te va pasando factura poco a poco vas perdiendo más ¿no? pero que tienes miopía o que tienes ni nada miopía y antimatismo pero que o sea ya no es eso es que tío es rayante para mí es una de las peores cosas del mundo tío eso de levantarte por la noche y tener que ponerte a buscar las gafas un coñazo no poder ver bien una vez ¿sabes lo que me pasó? ¿qué? que cogí y y me se puso a llover y hostias llovía tanto que no podía llevar las gafas me quité las gafas y yo sin gafas no veo una putísima mierda pero o sea es que yo te tengo a un palmo de mí y no me ves ¿no? y no te veo los ojos no te veo nada no te veo eres un borrón de colores o sea para mí yo veo borrones de colores pero porque y tía me agobié de tal manera que me puse en un portal a llorar y dijeron ¿en serio? no me muevo no me muevo no me muevo y me dio un ataque de ansiedad que lo flipas ¿en serio? sí sí por no poder ver y no podía ponerme las gafas porque igualmente no veía ya porque se te mojaban claro los cristales es que eso es una mierda porque en invierno cuando se pone a llover que estás ahí con las gafas y tienes que estar guardándolas porque es que y el verano que estás todo el día venga gafa para arriba gafa para abajo ya llega un momento en el que yo que sé es una paranoia y no vale ponerte y no vale ponerte cualquier gafa de sol porque claro tiene que ser graduada claro se salen un puñado de mierdas de estas de granos en la nariz y todo eso por las gafas y tal es una mierda claro y te vas a la playa y tienes que estar dependiendo de la gafita de las narices pues o de las lentillas ¿sabes? cierra bien los ojos cuando te metas bajo el agua porque claro como abres un poco el ojo se puede escapar la lentilla claro exactamente en el momento que haya un poco de líquido una vez tío se le ocurrió otra cosa y ahora la lentilla se puso al lado del ojo y me sopló y salió la lentilla a volar hostias y yo en plan tío eres un cabrón vaya tela vaya tela vaya tela claro ni sepáis por en esos momentos ¿no? mírate este chaquetón es que vienen enemigos me los quiero cargar porque si no no nos dejan tranquilas vale me has dicho el arco complejo hostias este creo que es mejor que el que tengo a ver y el chaquetón el chaquetón está muy bien vale chaquetón acolchado ok listo pues es que es lo malo porque luego lo que bien estamos comentando luego estás en la playa y tal es un puto coñazo sí, sí, sí es un puto coñazo la verdad porque ya tienes que estar dependiendo de gafitas de limpiarlas del salitre también ¿el qué? el chaquetón que digo si es el mejor el que llevas pues es que no lo he visto lo he cogido pero no he visto luego cuando vayamos al pueblo lo tienes aquí lo tienes aquí lo he cogido lo he cogido lo he cogido no no el que te he dicho no que no que está aquí coño joder que es el dorado que es el dorado tía pues y por qué me ponía que la había cogido tócatelos tócatelos no, ¿ves? tía, ¿por qué los suelto? ah, porque tengo el inventario hasta el ojete claro, normal míratelo ahí en un momento esto fuera esto no lo quiero esto no merece la pena tampoco esto no me tal a la mierda así es como una mujer limpia una casa ¿eh? ¿has visto? ¿sabes? a pañaico vale, y ahora espera, dame un segundo por fin vamos a ver este es 211 200 hostias, no me, me es mejor el otro que tengo el otro que tengo es mucho mejor vale sí, sí pero vamos 100 veces más ya te lo digo vale, ¿dónde estás? por aquí vale, voy para allá voy para allá que tenemos que entrar hay un portalito aquí por cierto pues ya te digo sería una gran decisión el que lo hicieras y tal vamos lo vas a notar pero ves andando si estos te siguen si adelantamos camino yo que sé tía es que la costumbre de ponerme ahí enfrentarme a ellos pero es que al fin y al cabo es tu salud entonces quieras que no eso como que como que siempre se agradece todo lo que sea el tema de salud vamos yo desde luego yo soy una puta deja con las lentillas muchas veces me quedo dormida con ellas y la vista pues la tengo muy quemada ahí dame un segundo porfi que es que me han escrito nada si 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 me tiene un repache pues escucha yo vamos yo tía y me habías dejado un vale vale ¿un qué? me habías dejado un mensaje tía ni lo había escuchado me cago en la leche ay que tonta soy tía lo siento sorry yo estoy mandando el mensaje pero es que me la había me di cuenta de que se me ha ido la olla y me he quedado ahí hablando ¿sabes? pero sabes en plan es que me había sonado el móvil pero porque me estaban mandando whatsapp y tía le he dicho no pero ha sido porque cuando te lo he mandado también he entrado entonces y te he dicho eso ya ya claro pero es que como me estaban mandando ahora whatsapp digo hostias digo y he visto que me habías dejado un mensaje de voz digo coño digo el de antes es eso ah vale 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 bueno yo tomo luego lo escucho ya sabes que tu dulce voz me gusta escucharla que lo sepa niña muchas gracias nada si gira usted hacia la derecha se encontrará y de usted a la derecha por favor no se tropiece con el cofre de aquí delante hostia que bueno por cierto niña es como una voz muy desganada sabes o sea si es como estoy hablando pero en plan de me la pela así de claro así en ese estilo en plan de paso hablo como me sale y ya está que bueno pues pues tía pues sobre que hora te vas a poner un momento un momento vale vale joder tío me ponen las piernas son las siete ¿no? las ocho las siete y cincuenta y ocho ¿no? y porque ¿qué ha pasado hoy? que nadie aplaude tía pues son las ocho de las lentillas son las gafas ¿te maleas o qué? sí 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 me da cosilla ¿y eso? ah porque llevas tantas horas acostumbrada a las lentillas ¿no? claro porque es distinta yotría es distinta yotría sí bravo bravísimo nunca fallo tío bueno mientras tú estás dándole ahí a las esas tía es que no empezaban coño son las cincuenta y ocho qué mala gente es que van con retraso qué mala gente sí 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 luego se quedan ahí retrasados la policía esos son unos sosos una mierda ya llevan la luz en mi edad hostia me dolen los brazos ¿sabes? venga dándolo todo ahí venga en vivo y en directo venga venga vamos vamos que tú puedes niña que tú puedes niña vale ya por mi parte se ha terminado ya ya se terminó el show se ha terminado el show se ha terminado el show se terminó el show en vivo y en directo para todos vosotros jugadores gracias vais a aplaudir vosotros qué voz tía qué voz tía qué voz tía feliz feliz total a mí me viene una personita y me canta así al oído y vamos me tiene enamorada toda la vida te lo digo yo se te gana bragas bueno sí podría ser tía que es cosa más puramente rara qué te pasa qué te ocurre pero quién está pitando por cierto la peña tiene ahí de esto de de lo que cogen para los partidos de fútbol lo de los partidos de fútbol y tal sí exacto las bocinas esas por así decirlo sí exacto bocinas sí sí cuando saliera la palabra tocándome la bocina mira sí que está aguantando hoy el aplauso sí hoy lo están dando todo ¿no? así al fondo en esos momentos ¿oyes de verdad? sí 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 lo estoy escuchando ojo lo están dando todo hostia hoy bueno es que claro están los que han empezado 58 y los que han empezado en punto tienen unos minutos de diferencia ¿no? de unos a otros hostia que bueno qué grande qué grande es esto la crista niña tenemos que entrar a la crista ya tía aquí hemos abierto ojo escúchame hemos abierto compréndelo a ver que lo mire no tía hay que abrir traslocador por aquí por aquí tiene que haber traslocador sí tiene que haberlo sí o sí lo que no sé por dónde pero sí tiene que haberlo no sé echamos un vistazo si quieres lo hay por cierto no te he preguntado pero qué te parece el protagonista del juego el rubio ¿de qué? del final del que está jugando ¿ah del final? sí ¿qué te parece el rubio? muy bueno ¿ah que sí? no sé ¿tiene esa carita? bueno a mí me viene un tío así con esos ojos vamos a meternos a ver si aquí hay traslocador que me tiene enamorada ya nos quedamos ¿te imaginas que te mirarán con esos ojos Nina? luego en el fondo me daría un poco de mal rollo porque sería como tío ¿eso qué es? tus ojos relucen demasiado a la oscuridad qué mal rollo son como dos luceros tío ¿qué le pasó ya la peña? ¿está un fallo o qué? ¿han dormido todos bien menos yo o qué? ¿qué pasa? muy mal tienes que descansar el laberinto del señor ¿estamos en el laberinto del señor? no no resuelve la prueba de ascendencia en esta área claro pero es que eso está en verde o sea que suponemos que estamos en el laberinto del señor vale yo que sé tía no sé yo ya tengo un jaleo con este juego acojonable de la vida te lo juro yo ya no sé ni por dónde ir ni por dónde no ir o sea tengo un chocho que sigo enamorada del juego vale pero o sea hay cosas que hay cosas que te tiran un poco para atrás ¿a que sí? hay cosas que me tocan los cojones porque no sabes cómo hacerlo me pasa igual como dices tú los sentimientos encontrados sí 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 total total es un poco extraño es un poco extraño chata cuidadito que hay un vos pestilencia oscura hueles mal te huele el arerón te huele arerón ojo arerón te huele el arerón si sigue usted adelante encontrará más catacumbas no lo puedes evitar tu marido estará flipando si te escucha ¿no? ah no te oye entonces de todas maneras ya está acostumbrado ya es como la costumbre de todos los días ¿no? por así decirlo sí yep acostumbraba a que haga gilipolleces eh pero es que si no qué aburrimiento tía tú imagínate tú imagínate una tía de estas sosas aburridas estiradas a mí me encanta apitarme un puñado pero cuando por ejemplo a lo mejor está ahí en plan en el ordenador y voy en plan le pego un lametazo en toda la cara y le da una puta rabia eso tío y se pone súper cabreado ¿en plan perrete de la vida o qué? a mí me hace un montón de gracias qué bueno por favor en plan perrete ¿no? ahí el beso de vaca tío el beso de vaca nunca te han hecho un beso de vaca sí y no me gustó la verdad no sé me da un poquito de grima ¿qué quieres que te diga? no me termina a mí de convencer mola mola pero mola más cuando comes ajo ay dios qué horror tía o lo de cuando comes ajo y se lo haces tío ¿y no te han hecho a ti la bromita de meterle dedo meñique chuparlo y que te lo metan en la oreja? sí qué puto asco chaval qué puto asco tía pero es que yo por ejemplo para las bromas soy buena recibiéndolas ¿sabes lo que te quiero decir? o sea yo soy una persona que hace bromas pero también sabe recibirlas entonces me da pena ¿sabes? esa clase de bromas me da bueno pero es que a mí a mí cuando me lo hicieron ¿vale? me lo hizo una persona que me caía como una pata en el estómago entonces pues ah bueno es que entonces ahí cambia la cosa claro porque dices hombre si es una persona agradable es maja o tal pues dices venga va pero si encima te lo hace alguien con el que te da un poquito de grimita pues eso que no tengo que subir el nivel ay por Dios que me da que me da la chucha vale uff es que ojo ojo ¿qué pasa? ¿qué ocurre? uff ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó güey? ¿qué pasó? aquí hay una araña más grande que nosotros que puto asco tía odio las arañas me dan mucho asco te lo juro en serio a mí me molan las tarántulas uff tía yo no puedo me da muchísimo pero me mola en plan verlo ¿sabes? no a mí que ese bicho tía todo peludo te suba por las brazos mira me he estado los siete males te lo juro antes prefiero una serpiente una rata una cucaracha lo que quieras antes que una que una araña tía me da muchísimo asco de verdad sin embargo las serpientes me flipan a mí las serpientes me gustan también las pitones tío sobre todo los pitones ¿y has tocado alguna vez una así con ese tacto que tiene tan escamoso y frío? sí, sí de hecho mi mejor amigo del que te hablaba el del huevo yo jugaba con él no no, el del huevo no es mi mejor amigo ah, vale vale, vale el que te conté que jugaba con él al diablo sí ese pues el de la chinchilla el que atacaba mi chinchilla le atacaba ah, sí hostia, qué risa cuando lo contaste me descojonaba ataca, ataca ataca, ataca era la puta hostia tío hostia, qué bueno ¿pero y no has vuelto a jugar con él? tía, es que se metió a trabajar en el Foster Hollywood ah, de camarero y no tiene tiempo, ¿no? no, no, no de cocinero y lo han puesto en plan director de cocina de esos y no tiene vida y si quieres ir a verle pues tienes que ir a su casa y pues él fuma porros y tal como que no ¿sabes? no no, pero no por nada sino por el no sé no porque si voy tengo que ir a la mujer con la nena o algo porque yo siempre estoy con la chinchilla para aquí y para allá para donde voy yo va mi hija ya, ya, ya a no ser que vaya un día que tenga que estar que la nena esté la guarde o lo que sea pero claro ya es a lo mejor que él esté fumando tu caja o su olor o lo que sea y me entiendes si no es agradable y que puedan pensar algo así o sea que que todo sea a raíz de entrar ahí a trabajar ¿no? en el foster dices si tío es que eso es una puñeta el no tener vida en un trabajo eso es lo peor porque por muy bien que te lo paguen al final acabas esquiciándote a ver que yo que sé yo si quiero por ejemplo le llamo y quedamos sabes lo que te quiero decir pero ¿pero ese chaval ya no ha vuelto a jugar a la play o qué? pues no lo sé si jugará o no no lo sé es que no lo tengo agregado tía porque como cuando yo jugaba con él yo esa play no la tenía jugábamos con su play que se la traía a mi casa ah ok mi play es la play de mi marido o sea no es mía es de mi marido ah ya 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 claro por eso me dijiste lo del tema de los juegos ¿no? que tenía instalados tu marido juegos claro exactamente ya 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 sí pero tu marido juega más en el ordenador en este caso claro más que en la play ¿no? sí y veces y veces más lo que pasa que hasta que llegó el ordenador jugaba con la play siempre todas las noches ya y tenía hasta el fotorro pero bueno ¿quieres terminar ya? es verdad porque ni podía jugar yo ni podía ver la tele entonces era como coñazo absoluto ¿no? y me das pereza pero no tenías otra tele en la casa por lo menos para que estuvieras más entretenida sí, sí, tenía otra tele pero si quería cambiar de canal como no tengo el mando porque mi hija me lo rompía y esos mandos de teles que de telesystem que son complicados de encontrar sí y los que hay son caros entonces pues ¿y uno genérico? ¿Nina? no, no, no funciona ¿no? ¿ya lo has probado? no lo he probado sí es que te lo digo porque hay mandos universales entonces digo a lo mejor eso sí te podría valer no funciona es una mierda por eso te digo o sea es que pues qué puñeta entonces ¿no? mi hija tiene obsesión con los mandos de las teles pero ¿por? no lo sé que los esconde tía y luego no te quiere decir dónde están ¿no? básicamente no no te lo dice vamos surprise, surprise vale el nivel 2 el nivel 2 la puerta está aquí vamos a descubrir esto y tal cuidadito que aquí hay más pues pues es una puñeta entonces claro porque entonces no tienes el mando de esa tele ¿no? si te la has condido entonces si quiero por ejemplo cambiar de canal me tengo que levantar cambiar de canal que es un puto rollo esa tele yo qué sé yo como las teles de antes ¿no? las de tubo ¿te acuerdas? sí que tenías que levantarte para caminar joder macho eso era un coñazo prefiero verme esta película que es una puta mierda al estar levantándome a cambiar los canales tío es que suena va es que te levanta el bajón es que te levanta el bajón que lo flipas tío sí, sí, sí y ¿te acuerdas de las teles de las que tenías la antena encima de la tele que tenías que mover la antena para que pudieras ver el canal? ¿tú la has llegado a conocer eso? sí claro que lo he llegado a conocer y a poner a mi prima para decirle diciéndole tú quédate ahí con la antena sí hostias eso sí que era un coñazo absoluto chaval madre mía dios y mira ahora teles de plan A sabes que cualquiera te diría que iban a existir en aquella época como pasan los tiempos tía como van cambiando todo cuidadito que aquí hay es mucha tela ya es mucha tela igual que lo de los teléfonos móviles madre mía ¿tú te acuerdas de los primeros que eran unos latrillos? que además el Nokia tía que jugabas al Snape S no no yo me refiero sí cortadora de madera no pero yo me refiero anteriormente al Nokia que había unos que fueron los primeros que sacaron que tenías que levantar la antena que eso pesaba eso era un muerto vamos cosa mala pero cosa mala esto está cerrado no se puede entrar hay que dar la vuelta hostias que me pincho chaval y esta trampa agüita palanca vale Lina ya he activado la palanca no sé que se habrá abierto ni que habrá hecho a ver vamos a ver hola hola ah mira esto ya está abierto ojo aquí para delante así ey 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 joder macho me están haciendo picadillo las puñeteras mierdas estas no tío pero que fans donde voy a aparecer oh menos mal espérate espérate que no estoy lejos voy guau chaval me están dando pa'l pelo vale ya 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 Nina ya he puesto otro interruptor vale serio si joder esto de aquí no se ha encendido no se ha abierto yo he abierto o sea yo he dado aquí otro interruptor vale pero que es lo que está abierto patria donde estás a ver espera 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 que voy y aquí hay un portal que coño creo ojo ojo que es esto no entiendo ojo que es esto tía que están peleando como yo que sé la prisión acto 1 la cripta acto 2 ah claro como lo de la prisión ¿te acuerdas lo de la prisión? ah.. que luego salíamos ya a la superficie y tal sí portal exacto pues ala 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 Sí, ¿por qué no? Pero de todo modo es que esa está cerrada, esa puertecina. Tía, ¿en serio? Sí, sí, estoy escuchándole, me está haciendo gracia. La lucha ahí continúa con los guiris, ahí a muerte. Con los putos chetos, siempre está, putos chetos de mierda, seguro no estáis en todo el día jugando y es que venís yo a jugar y venís todos, hijos de puta. Sí, la verdad es que son un poco tocapelotas. Bueno, y es que ahora como tienen tanto tiempo libre, pues eso, hazte una idea. Por cierto, ¿qué hora es, niña? Y cuarto, no voy a tardar mucho en irme. Yo creo que si nos metemos aquí y si hay traslocador, pues nos quedamos. Venga, va, ok, me parece bien. Sí, porque además... Ay, tengo que bajar al perrete y todo el rollo ese. Y aquí se me abrió la boca, por Dios. Una costa mala. Hot sus. Es una costa mala, chata. Mala, mala. Esta cosa no es nada buena. Deberíamos... Por favor, sigan adelante. Deberíamos eliminarla. En el átodos, por favor. Caja fuerte, protegido por tres grupos de monstruos sin identificar. Mírala, pero me queda... Deja leer. Hostias. Que sepas que lo he hecho aposta, ¿eh? Ya lo sé. Era para darle más énfasis al momento. No sé, no sé. Hostia, falta panda, macho, para que se quede alucinado. Alucina, te lo juro. Chaquetón, acolchado. ¡Hostias! No, no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero. No lo quiero. Este no lo quiero. ¿Esto qué es? 34. Esto no lo quiero. Mira, pues esto yo lo dejo. Tía, ¿qué coño me están contando? Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¿Sabes qué voy a hacer de cenar? Dime. No calamar a la plancha. ¿Cómo se llama? Mejillones al vapor. Que me salen que los flipas. ¿Sí o qué? Todo pescado. Marico, marico, vega, marico, vega, marico. Ahí, ahí, pescaíto fresco, pescaíto fresco. Que me lo quitan de la mano, chata, que lo tengo todo muy barato. Ja, prima. Mira, mira, Patri. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué le he dado? ¿No le he dado cuenta? ¿No le he dado cuenta? Pero, ¿no tienes nada mejor? Es que me gustaba ir un poco a la moda. Ah, vale, vale. Vale. Vale, vale. Me gusta ir a la moda, chata. Cada uno tiene su estilo. Exactamente. ¿Tú te imaginas salir con una bolsa de trigo en la cabeza? Hombre. ¿Por qué no? Tiene su aquel, eh. Hay gente que sale con cosas peores. Sí. Definitivamente sí. Ahí te di toda la razón del mundo. De verdad. Joder, estos están, eh. A tope, eh. By the power. Vale. No, 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 no. No quiero caer en la guerra. No quiero caer. No, no. Mala gente. Elemento desafío completado, Nina. Quiero matar todo el... ¿Eh? Elemento desafío completado, dice. Ah, ya, porque hemos terminado. ¿Me quieres...? ¿Que tengamos la recompensa? No, me ponía eso. ¿Y ellos no sé qué? Joder, macho. Están en plan toca pelotas. Pero vais a parar ya, por favor. Están en plan toca pelotas. ¿Sueño? ¿Sueñachito? ¿Sueño o hambre? Sueño, 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 sueño. Eso te lo dicen mucho cuando tienes una hija que bosteza y te dicen, ¿qué tiene sueño o hambre? Si bosteza tendrá sueño. Sí, pero es verdad, eso siempre lo decían. ¿Tienes sueño o tienes hambre? ¿Por qué? No entiendo lo de bostezar a que significa que tengas hambre. ¡Qué raro tú tienes! ¿Es todo tan extraño? Los viejos tienen cosas aún más raras. ¿Qué raro todo, Nina? ¿Es todo tan extraño? Tía, cuidadito que aquí nos están echando la maldición, ¿eh? Ya, ya me la he vuelto. Por cierto, al final este muchacho creo que está recogiendo amapolas en el campo, ¿eh? Sí, parece. Sí, creo que sí. No sé. Un poco extraño. Y por ahí. Hostias. Profanador. Bueno, 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 bueno. Joder. Cabrón hacié este. Cabrón hacié. Me estoy quedando sin batería. Tengo que poner a cargar el móvil sí o sí. Que si no, luego tía, a ver cómo te veo, ¿sabes? En plan de hola. Hello. It's me. Hello. It's me. Y no me es para soprano, nos quedamos en el pato flexible. Exactamente, vaya tela. Oye, también tiene eso aquel, ¿eh? No te creas tú que no. Sí, sí. Por cierto, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el traslocador? ¿Tú lo sabes? Yo qué sé, tío. Joder, macho, aquí complican las cosas de una manera. La segunda parte que creo que no hay, ¿eh? Porque siempre están las cosas de una manera brutalísima, te lo juro. No entiendo por qué no hay traslocador. Me cago en su cama. Porque a lo mejor esto al ser una prueba... Que me he enfado, que me he enfado. ¿Qué quieres? Ya no bajamos, enano. Ya no bajamos, tranquilo. Tía, es que se me está... Mira, lo vamos a dejar así y... Es que me está mirando con cara de bueno, ¿qué? Vale, mira. Dime. Vamos a matar esto que queda aquí. Y... ¿Qué vas a... ¿Cómo? Dime. Ah, no. Si no querías casco. Sí, ya, ya. Ya, ya nos bajamos, tranquilo. A ver, que abro un portal. Vale. Ya vamos, górdete. Sí, no me mires así, ya lo sé. Venga. Venga, va. Y ahí ya vamos al pueblo, ¿no? Sí. Vale, ok. Venga, górdete, que ya te baja tu dueña. Que ya no bajamos. Que ya no bajamos. Górdete. Pues nada, niña. Luego te veo, entonces. ¿Me avisas sobre qué hora vas a estar on fire, o qué? Ok. Vale, niña. Ok. Joder, esto tarda en cargar la hostia y la re hostia. Pues nada, niña. Que luego te veo, entonces, ¿vale? Me voy a ir marchando. Porque este se me está haciendo pis. Por eso. Ok. Chiquita. Venga, niña. Nos vemos. Chaito. Chao. 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 Gracias.